En la efeméride del 22 de septiembre, pero del año de 1969, falleció Adolfo López Mateos en México a los 59 años de edad. Nació el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza, México. Fue un abogado y político mexicano. Presidente de México del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.